Ay, los dos solo paran peleando ¿Sirvió para dejarnos solos? Ahorita regresa Quiero invitarte esta noche a una cena familiar ¿Familiar? Bueno, y yo... Quiero que estén todos Ya es hora de que conozcan a mi nuevo enamorado Ah, bueno, bueno, en ese caso iré gustoso Es una ocasión muy especial, ¿no? Súper especial, te espero Estaré sin falta, chao ¿Qué te dijo? ¿Qué te dijo? Está emocionadísimo Va a venir de todas maneras Está ansioso porque lo presente como mi nuevo enamorado Mi amor, ya fue de pasar Mi amor ¿Susú? Hola, chorito ¿Familia? Susú y yo estamos en una relación Habla tan bonito Tiene la palabra precisa Además, se nota que es de mundo Y muy culto, ¿ah? Ay, llegó Llegó, llegó, llegó Ya, eh, eh Deseame suerte Ya, ya Después te cuento Chau, chau, chau Hola ¿Por qué me pasa esto a mí? Si yo soy buena gente Yo no me meto con nadie Solo tengo mi simpatía Mi carisma Gracias, gracias Entonces por sus felicitaciones Y sus buenos deseos Vamos, mi amor ¿Dónde creen que van? ¿Ah? Un vino ¿Qué pasó con tu voz? Una docena de lilas Una docena de acacias Una docena de orquídeas Y una docena de crisantemos Todos importados, por supuesto ¿Qué? ¿Que no tiene crisantemos importados? ¿Pero supuestamente ustedes No son la mejor florería de la ciudad? No quiero seguir hablando con usted Horrible mujer Tendré que buscar una verdadera florería ¡Oh! ¡Qué horror! En esta ciudad Ya ni siquiera se encuentran flores importadas ¿Para qué quieres crisantemos importados, Isabela? ¡Ay! Mamá Perdón Con los nervios me olvidé De contarte que he invitado a Mariano Ben Davis A cenar a la casa ¿Qué? Ah, yo quería enseñarle a Susu Una foto mía de cuando era chiquito ¡Ay, qué lindo! Sí, le va a enseñar su foto Susu toca el latito cuando era chiquito ¡Qué bonito! ¡Magnoso, degenerado! Teresa la escoba No, 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 no es necesario Nosotros ya no vamos ya Oigan, estás cochinadas a otra parte ¡Fuera acá! ¡Esta casa se respeta! ¡Fuera! ¡Ven en tropis! ¿Y tu modelito? ¿Dónde está? Que no la veo Qué rápido corren los chismes, ¿no? Ay, Joel No sabes la pena que me da Hacían tan bonita pareja Oye, te estoy hablando en serio ¿Cómo es, no? Las apariencias se engañan ¿Te vas a seguir burlando de mí? ¿Burlarme de ti? ¿Me crees capaz de burlarme de ti justo en este momento? Ay, Joel Que poco me conoces, ¿ah? No me estoy burlando de ti Al contrario Siento pena Lástima Compasión Pues guárdate tu pena Tu lástima y tu compasión, ¿ya? No la necesito ¿Cómo que María no viene a cenar? Fui bien clara contigo, Isabela Mamá Mariano Es el hombre de mi vida Y hoy día vamos a formalizar nuestra relación Ante la familia y el mundo entero Ahora sí te volviste completamente loca, hijita No Piensa lo que quieras Pero yo quiero Que hoy mi novio esté sentado en la mesa con mi mamá y con mis bebés ¡Ay! Fernandita Quiero que hoy día te pongas linda Preciosa Porque viene mi novio a cenar Y quiero que vea lo que verdaderamente eres ¡Una princesa! ¿Tu novio? Ajá Ay, mamá No me digas que... Tu madre invitó a cenar a María en Open Davis Ajá Y toda la familia tiene que estar unida Conmigo no cuentes Fernanda ¡Fernanda! ¡Fernanda, te estoy hablando! ¡Escúchame! He dicho que quiero que toda la familia esté unida Tú, Nicolás, la nona y yo ¿Me entendiste? Mamá Si tú quieres cenar con él Es tu problema Pero a mí No me puedes obligar a hacerlo ¿Ok? ¡Fernanda! ¡Fernanda! ¿Qué es lo que ocasionas con tus locuras? ¡Ay ya mamá! Por favor, no espera tanto Ya vas a ver cómo se le pasa Es cuestión de la edad Es una niña nada más Ahorita voy a su cuarto Hablo con ella de mujer a mujer Y vas a ver cómo va a terminar cenando Con su futuro papá Permiso Ahora sí necesito un coñac ¿Pero? Me olvidé que le di permiso para que saliera ¿Me tendré que servir yo el coñac? ¡Qué mal! Ahora traje a Mariano Payne Davis a esta casa ¿Cómo le irá a mi amiga Maricuilla con su galán? ¡Qué curiosidad! No me digas que estás ronco Ay sí, el clima está rarísimo Uno no sabe cómo vestirse ya Yo también despierto de repente así Pero totalmente afónica Pero bueno, tú no te preocupes Porque ayer hablaste mucho Así que ahora voy a hablar ya Por favor, tráigame el mejor vino español Que tenga en la casa La situación lo amerita ¿Alguna entrada o un piqueo para acompañarle el vino? No Correcto, permiso Ay, déjame decirte que ya no existen caballeros tan galantes y educados como tú Es una virtud que se perdió hace mucho tiempo, ¿no? No me has dicho tu nombre O quieres seguir en el anonimato Pero no Pero no, no hables, no hables Regálame esa sonrisa enigmática ¿Qué pasó? Gracias Gracias Salud Y salud Por nosotros Estoy yendo muy rápido Muy atrevida Ay, es que no sé lo que me pasa Nunca me había comportado así Bueno, lo que pasa es que cuando Cuando lo vi la primera vez Yo pensé que nuestro encuentro iba a ser inolvidable Para mí también es un encuentro inolvidable Salud Por eso Mos, mos, mos Por favor, por favor Acérquese, acérquese, puede No tendrá un jonquecito Para brindar con mi amiga Mari Cuchaflu ¿Qué es esto? Yo soy un admirador suyo de toda la vida Más exactamente desde febrero de 1965 Cuando la vi aparecer por primera vez En los cortos sociales Que proyectaban en el cine o de uno Yo era proyeccionista, pues También la vi por películas Cuando la coronaron Miss Country Club, pues La vi solo por película Porque yo no podía ser socio Ya, suficiente, suficiente, suficiente ¿Qué? ¿Se va? ¿No se va a quedar un poquito todavía? Esa voz yo la conozco La conozco, esa voz Sí Permítame presentarme Gilbert Cudias Esposo de Nelly Camacho Soy Rodila Charito, pues Ahora entiendo, claro Ahora lo entiendo todo Como pudo ¿Cómo pudo? ¿Cómo pudieron? ¿Cómo pude? Gracias a mi amigo Peter Si no, no me hubiese atrevido a venir aquí ¿Peter? ¿Tú no eres el mayordomo de Francesca Maldini? Él mismo que viste y calza Gracias a él estoy aquí, como le digo, pues Atreviéndome a pedirle que por favor Por favor, mire Esta fotito Me la... ¿Tienes mis fotos? Claro que sí Degenerado, asqueroso, cochino No me ha firmado la fotito Traidor, mal amigo ¿Cómo pudiste regalarme? ¿Y ahora qué le digo a madame cuando se entere? Si tan solo se hubiese quedado un ratito más ¿Para qué me firme la foto, pues? Señora, aquí está la cuenta Con los nervios, ni plata traje, siquiera Hijita, tenemos que hablar Mamá, yo solamente he venido a decirte que estoy muy feliz que estés con Mike Son como el príncipe azul y la princesa de los cuentos de hadas Mamá, sin chantajes, por favor Ay, y yo también soy una princesa De repente no tan joven como tú Pero necesito tener un príncipe azul Y Mariano Mamá, mamá, mamá Si te digo que cenaré contigo, ¿me dejas en paz? Ay, me harías la mujer más feliz del mundo, cuchito Perfecto, entonces ganaste Voy a cenar contigo y con tu príncipe azul Pero eso no quiere decir Que acepte que ese señor se convierta en mi padrastro Ay, yo sabía que si te decía las cosas bonito ibas a entender, mi bebé Ahora solo me falta convencer a Nicolás ¿Viste lo molesta que estaba? Dios quiera que Madan no se entere porque si no... Yo solo quería que firmara mi fotito y se fuesen a hacerlo Nunca debía hacerte caso Pero piensa que la tuviste frente a frente, que le hablaste y que por un momento estuvo completamente enamorada de ti ¿En qué idioma quieres que te lo diga? Yo no quiero que Maricucha se enamore de mí Yo solo amo a mi palomita Yo solo quería que me... Que te firmara tu fotito Así es la vida, pues A veces se gana, a veces se pierde Por lo menos lo intentaste Es verdad Al menos lo intenté Y además el encuentro me salió muy caro porque la doña se pidió el vino más caro del restaurante Pit, ahí tengo, pa' pagarte Sí, 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 ya después hablamos Ahora me voy porque Madan no soporta un minuto sin verme Ya nos vemos, Gilberto Nos vemos, Pit Oye, tú ¿Qué haces vestido así? No, 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 no No me digas nada No me interesa si estás bien vestido, mal vestido Calato si te da la gana Total, a mí me importa un pepino ¿Qué haces ahí parado con una estatua fea? Pasa, entra a la casa Ahí, ahí, ahí voy, palomita Todo lo que hace un hombre Para que una lo perdone Hasta se viste bonito Qué linda la vida Qué lindo el amor ¿Pero? ¿Pero? Madan, la señora Isabela me dijo que me necesitaba Así es Pero antes quisiera hablar contigo Sube a mi cuarto, por favor Enseguida, Madan Isabela, ¿y esa sorpresa? No he venido a buscarte a ti He venido a buscar a Nicolás Muy bien, le voy a pasar la voz Hola, mamá ¿Qué haces aquí? Ay, mi amor ¿Cuándo vas a regresar a la casa? Mamá, mamá, mamá ¿Otra vez con lo mismo? Ay, sí Pero esta vez es para otra cosa ¿Qué ha pasado? Hay una acera muy importante a la que debes de ir ¿A quién has invitado? ¿Mi nono? ¿Alguna tía? ¿A quién? No Esta noche, Mariano Pendevis y yo Vamos a formalizar nuestra relación de novios Ante toda la familia Quería hablar conmigo, Madan Me acaba de llamar mi amiga Maricucha Ay, qué bueno, me alegro Que no pierdan la comunicación Son amigas hace tanto tiempo Ay, me acabo de acordar Dejé el agua viviendo Ya regreso ¿Peter? No te muevas Regresa ¿Se puede saber por qué apañase al viejo motoso de Gilberto Para burlarse de mi amiga? Isabela, ¿te volviste loca? No estoy hablando contigo Estoy hablando con Nico, ¿ya? Mamá, ¿te volviste loca? Ah, qué, ¿tú también? No voy a permitir que salgas con ese Pendevis ¿Qué le pasa a ese tipo primero a mi nona? Después tú ¿Qué tiene? No tiene ningún respeto Oye, niñito Por último, la decisión es mía Y la respetas Y además, él será un excelente padrastro para ti Pero si mi papá no se ha muerto Para mí, sí Mamita, ni pienses que voy a asistir a esa cena Yo no voy a ser parte de ese circo Ay, Nicolás, por favor, relájate Te espero en la noche, ¿ya? Chao Madame Mi intención no fue burlarme de la señora Mareugenia Sino hacerle un favor a Gilberto ¿Un favor? Para hacerle una broma de mal gusto No fue una broma ¿Qué fue entonces? Mi amiga se siente insultada Gilberto fue su fiel admirador Desde que era muy joven Ay, por eso se disfrazó Para conquistarla Por Dios, Peter, es una locura Pobre maricucha Estaba tan ilusionada Claro, desde que murió su marido No ha podido rehacer su vida Pensó que Gilberto era un hombre decente Que la pretendía un caballero Y no el viejo motoso que es Lamento lo ocurrido Pero era el sueño de un amigo Yo solo lo ayudé Él no quiso enamorarla ¿Entiendes? Solamente quería que le firmara un autógrafo Que hace mucho tiempo no completó Y la situación se le escapó de las manos Ay, tú te quedabas callado Cuando ella suspiraba engañada, ¿no? No podía delatar a mi amigo Peter, ¿cuántas veces te he dicho Que no te metas en líos con esa gente? Está bien, madame No volverá a ocurrir Pero Gilberto es mi único amigo Y sentí que debía ayudarlo Está bien, Peter Anda a hacer lo que tengas que hacer Permiso, madame No lo puedo creer ¿Pero qué le pasa a mi mamá? ¿Ah? Pero que ni piense que voy a ir Te juro que si veo ese Penn Davis Lo mato, papá Lo mato Hijo Yo creo que deberías ir ¿Me estás hablando en serio? Por supuesto que sí Si estás alejado y te mantienes al margen No podrás hacer nada En cambio, estando ahí Podrás estar al tanto Y así Puedo pensar en la manera En cómo acabar con Penn Davis Y sacarlo de la familia Ya estás entendiendo Está bien Ahí estaré No tienes que hacer nada, hijo No hagas ningún escándalo Contra ese Penn Davis Solo escucha discretamente Y busca el momento oportuno Para atacarlo Tienes toda la razón, papá Yo no puedo hacer nada Porque estoy alejado Y ni siquiera me dejan Entrar a esa casa Pero tú, hijo Tú eres el único Que puede hacer algo Contra ese Penn Davis ¡Ajá! ¡Ajá! ¿Te pasa algo? Familia Hoy es un día muy importante para mí Mariano y yo Formalizaremos nuestra relación Así que quiero que se comporten A la altura de las circunstancias Basta, Isabela No pienso seguir escuchándote Todo esto es una locura Prácticamente me obligas a permanecer aquí No cuentes conmigo Me mantendré callada Esperando que esta incómoda cena Concluya lo antes posible Ay, mamá La verdad que yo tampoco Me quiero quedar mucho rato Tengo pensado salir con Mike En cambio Sí puedes contar conmigo, mamá Yo me quedaré aquí Hasta que tu Pretendiente se vaya Ay, bebé Gracias No sabes cómo aprecio tu actitud De nada, mamá Ay Debe estar por llegar ¡Oh, my! ¡Ahí está! ¡Pira! ¿De quién te escondes? De Miguel Ignacio Que se hizo terraza ¿Qué? Pero no entiendo ¿Por qué te tienes que esconder, Gladys? Es que no quiero que me vea Y tampoco quiero verle Mucho daño Me he hecho ya Gladys, tú no tienes por qué Esconderte de nadie ¿A qué le temes? No sé Es que si uno me pone muy nerviosa Ya no le quiero ver Pues deberías hacer exactamente Lo contrario, Gladys ¿Ah? Muéstrate superada Que se dé cuenta Que no te importa Tú no mereces sufrir Por alguien que te hizo sufrir tanto, Gladys Vamos Demuéstralo que eres fuerte Que ya lo olvidaste Sí, tienes razón Ah, deja de esconderte Y muéstrate superada Sí, vamos Eso mismo te voy a hacer Claro Sí ¡Ay, qué gracias, Pepe! Ah, sí, ¿no? Siempre con tus chistes Y me sé masa Ay, sí Cuéntate otro El frijolito, el frijolito Qué buena, qué buena Mira, mira, mira Mira, mira Ya se fue ella Re contra piconazo Tarado ese Qué bien Bien hecho Que sepa lo que se pierde Ahí está Esa es la actitud Muy bien, Gladys Muy bien Estos gironistas Todo a última hora ¿Por qué no pueden entregar las cosas más temprano? Claro, después es uno El que se pasa el día entero Corrigiendo sus tonterías Para poder hacer el plan Ay, Raúl Mamá, ¿qué es de aquí a esta hora? Llámame a tu casa Y me dijeron que estabas aquí Ah, entiendo Aprovecho para agradecerte Por haber ido hoy a la casa de Charo Y haberte comportado de la mejor manera De verdad, muchas gracias No sabes lo que significa para Raúl Me engañaron Me engañaron Mamá, ¿qué pasa? ¿Por qué estás temblando? Hola, Marianito Hola, Isabela Hola a todos Ella es Laura Hola Vino con la hija Hola Hola Qué bueno que hayas traído un familiar ¿Quién es? ¿Tu hermana? ¿Tu sobrinita? ¿Tu primita? No, Isabela Laura es mi novia No entiendo, mamá ¿Quién se burló de ti? La familia de tu enamorada Ah, si lo dices por la broma de Jaimito Por lo del cuy Bueno, es un niño Tienes que entender Esas cosas pasan No me refiero a eso ¿Entonces? El mostoso se disfrazó de Galán Para enamorarme ¿Qué? Gracias, Pepe Si no fuera por ti Seguiría deprimidísima Por haber visto ese sajín No tienes por qué agradecerme, Gladys Pero me da cólera Que sufras por ese tarado A partir de hoy Ya no voy a sufrir más Fuerte voy a ser Te lo prometo Claro, pues Tú no tienes por qué deprimirte Tú eres una chica Buena, guapa Tienes todo a tu favor Ay, no hables en serio Por supuesto que sí, Gladys Es más Miguel Ignacio no te merecía Sí, pues ¿Y ahora qué voy a hacer sin trabajo hoy? Ya vas a conseguir algo Vas a ver Sí, ojalá sea prontito Tampoco me gusta vivir de arrimada No, no, no Tú no eres ninguna arrimada Tú haces con Charo Los que seres de la casa, ¿no? Sí, pero yo quiero tener mi platita Para ayudarles también Ah Ah, este Tieren me comentó Que se fueron a hacer un casting Para modelos, ¿no? ¿Qué tal le fue? Ay, dijeron que nos iban a llamar Siempre dicen lo mismo Bueno Algo me dice que las van a llamar, ¿ah? ¿Tú crees? Con tanta mujer bonita que hay acá ¿Qué nos van a llamar a nosotros? ¿Y a las dos todavía? No, algo me dice que sí las van a llamar Además, tú eres una... Tú eres una chica atractiva Si yo fuera uno de esos copares del casting Yo te llamo al toque, Alucina Ay, cállate, Pepe Me vas a poner roja Sí, estás bien, estás bien Ya no mientas, ya Por favor Mira, mira, mira eso No, ya No, ya, mira, mira Ya me voy Uy Está bien, ¿ah? ¿Don Gilberto? Ese motoso entró al restaurante No puedo creer lo que me estás diciendo, mamá ¿Crees que te estoy mintiendo? No, no creo que me estés mintiendo Pero me resulta inverosímil Don Gilberto es todo un caballero Muy hablador, eso sí Pero jamás haría algo así Y yo que me porté tan bien con ellos Hasta fui a almorzar a esa casucha ¿Y qué hicieron ellos? ¿Cómo me pagaron? Nunca me habían humillado así Nunca, nunca, nunca Mamá, ¿y si fue un malentendido? No, ¿qué malentendido? Si él ha estado averiguando todo Y tiene todos mis datos Todo, todo, ¿sabe? Un gatito, un gatito Espérate, quiero mostrarte algo, Pepe Sí Dime ¿Ella es tu mamá? Sí, es ella Adiós, Don Gil Jamás lo hubiera imaginado Ahora ya lo sabes Y estoy segura que toda esa gente estuvo metida en el mismo cuento Claro, como yo los dejé plantados Entonces se quisieron vengar de mí ¿Por qué la gente será tan resentida? No lo puedo entender Ahora sí que me van a escuchar Cuando murió tu padre Yo me quedé muy sola Muy solitaria Y cuando encontré a esta persona Pensé que iba a ser algo importante Mamá, tranquila Tranquila Yo en este instante voy a ir a hablar con ellos Ay, no, 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 Raúl No me dejes sola, por favor Necesito que estés conmigo ahora No me dejes sola, por favor Sí, mamá, tranquila No te voy a dejar sola ¿Tu novia? ¿Cómo que tu novia? Bueno Tú me dijiste que me ibas a presentar a tu novio Y me pareció una buena oportunidad Presentarles a Laura ¿Esto es una broma? No, no, ninguna broma Pensamos casarnos en diciembre Sí, sí Nos conocimos hace poco tiempo Pero fue un amor a primera vista ¿Qué les pasa? ¿Por qué me miran así? ¿Por qué creen? ¡Miserable! Peter, ¿qué te pasa? Francesca, dile por favor a Peter que se comporte Peter Enséñale ese miserable en la puerta Me parece muy... ¿Qué? Oye ¿Crees que vas a venir a mi casa? ¿A burlarte de mi hija? ¿Pero en qué momento me burlé de Isabela? Cuando trajo a esta tipita Mi amor, ¿qué pasa? Te juro que no entiendo nada Si tuviera 40 años menos le reviento la cara Le juro que no sé de lo que están hablando ¿Alguien podría explicarme qué está sucediendo acá? ¡Ahora te haces el loco! ¡Tienes amnesia! ¿Ya no te acuerdas que enamoraste a la señora Isabela con esa bemba sucia? ¿Qué? Creo que ya tuvo suficiente castigo ¿Qué estás haciendo? Preparando mi camita Deja eso y ven conmigo ¿A dónde? A nuestro cuarto ¿A dónde más? ¿Puedo regresar al cuarto? Así es ¿Quiere decir que me perdonaste? Con tu comportamiento de los últimos días Has demostrado que ya aprendiste la lección ¡Claro que aprendí! ¿Qué te pasa? No dices que me perdonaste Te iba a dar un besito Mi clemencia no da para tanto Solo vas a tener el honor De compartir la cama conmigo Vamos ¿Es verdad lo que dice? ¡Sí! Mi amor, ¿pero cómo se te ocurre? Isabela es mi clienta Es hija de Francesca Que en un tiempo fue mi novia Isabela, dile que entre tú y yo no hay nada Pero si tú mismo le dijiste a Susana El club que estabas enamorado de mí Yo no le dije que estaba enamorado de ti Ella me preguntó cómo me iban las cosas Y yo le dije que iba todo viento en popa Y que estaba enamorado Pero obviamente que me refería a Laura Mamá ¿Tú pensaste que el señor Mariano Estaba enamorado de ti Solo por un comentario que hizo la tía Susu? ¿Entonces? ¿Mariano nunca te declaró su amor? Pero es que cuando hablamos por teléfono Yo entendí que venías a declararte Yo vine porque tú ibas a presentarme a tu novio ¡Ay, Dios mío! ¡Todas las culpas de este sinvergüenza! ¡Porque es un Ben Davis! Mariano, será mejor que te vayas Sí, con permiso Y disculpen este malentendido ¿Pero cómo pudo pensar Isabela que yo estaba enamorado de ella? Es una buena chica, lo sé Pero lo que pasa es que es media loquita, ¿eh? Y como yo le ayudé en el divorcio ¿Qué habrá pensado? ¿Que quería algo más? No, ya pasó el mal momento, ¿eh? ¿Dónde quieres ir? A mi casa ¿Pero no quieres ir a un restaurante? No, quiero ir a mi casa, ponerme mi pijama y ver televisión Bueno, vamos a ver televisión entonces Es que quiero estar sola Mira, Mariano Todo esto a mí me parece muy sospechoso Yo creo que tú sí tienes algo con esa Isabela Bien, me decía mi papá No te metas con ese hombre porque es un Ben Davis Pero, mi amor, te juro que no pasó nada ¡Laura! Pues si yo... Chica ¿Tú crees que nos llamen para grabar el comercial? Ay, de hecho, claro que sí, oye Ay, me gustaría tener tu optimismo Oye, no hay que ser pesimista, hay que ser positivos Hay que mirar la vida con alegría A ver una sonrisa Ay, esa sonrisa, qué bonita Ay, ¿de cuándo acá tú tan así, alegre y contenta? Ay, es que me he encontrado con mi ex, pues Con mi ex patrón ¿Otra vez con lo mismo? Ay, déjame terminar, vuelta Yo estaba arriba en la azotea Y él estaba al frente en la terraza Ay, cuando lo vi me puse nerviosa, me escondí, oye De pronto apareció el Pepe Bien lindo Me dio toda Ay, me dio toda esa seguridad que tanto necesitaba Ay, Pepe Lindo, oye Me voy a mi cuarto Pobre mi mamá Vamos Vamos, joven Nicolás Lo agarramos a este sinvergüenza en el camino y le sacamos la mugre ¡Vamos! Basta, basta Sabes lo atolondrada que es Isabela Ella siempre confunde las cosas ¿Te acuerdas cuando pensó que Cayetan había muerto? ¿Qué? ¿Qué? Una idea descabellada que se le pasó por la cabeza No vale la pena entrar en detalles Bueno Tenemos que hacer algo para animarla, ¿no? A mí me anima un coñado Ahí está ¿Por qué no llamamos a mi papá para que venga a consolarla? Ya sé Tengo una idea No quiero ver a nadie No quiero ver a nadie No quiero ver a nadie Es que estén sordos ¿Están sordos o qué? Mamá No te vamos a dejar sola en este momento No quiero que me vean con esta cara estúpida Bueno, mamá Cambia de cara porque nos vamos al cine Sí Pero Cien peros ya se ha decidido Tienes que distraerte y olvidarte de lo que pasó Lo único que me haría feliz en este momento Es que mi bebé regresa a mi casa Lo siento, pero eso es imposible ¡Malo! Ay, ya mamá No te voy a dar rogar y vamos, ¿ya? Vamos a ver una comedia Ya, está bien Pero no quiero ninguna película romántica No, mami Es comedia Vamos, vamos, vamos Vamos Vamos, vamos a ver la comedia Llévenme con cariño, con cariño Ya, vamos Soy la reina Fernanda nos va a invitar al cine a todos, ¿sí? Qué pesado Vamos, monga, tú digas si no más Me cambié lo más rápido que pude Hace mucho tiempo que no voy al cine Ah, fue muy buena idea la de la señorita Fernanda No podíamos permitir que la señora Isabela se derrumbe Por culpa de ese pendivis Había que ayudarla en los momentos más difíciles Primero está la familia Inclusive el joven Nicolás se animó a acompañarnos A pesar que está peleado con la nona Primero la familia Cuando uno de nosotros sufre El resto de la familia está para ayudarlo Estoy muy orgulloso De los habitantes de esta casa Porque ellos Son mi familia ¿A qué cine vamos? No, no te preocupes, Peter Yo las llevo No, es que yo... Peter, descansa Tómate la noche libre Es que yo prefiero... Peter, si la nona te dio la noche libre Aprovecha, sal, diviérdete Busca un amigo, ahí está Busca un amigo Vámonos, ya, vámonos Chao, chao, Peter Pero es que yo... Diviértete Ay, qué emoción Llama a Claudio, Peter Yo... Llámalo a Claudio ¡Au! Yo, eh, eh... ¡Au! Qué bonita es mi familia Hubiera visto la cara del señor Miguel Ignacio Cuando me vio con el Pepe muerto de la risa ¿Y te dijo algo? Nada, ¿qué me va a decir? Se fue corriendo escondido como un sajino asqueroso ahí ¡Tú chicanica! Me hubiera ajustado estar ahí Pepe me ha hecho entender que ya no debo estar llorando por hombres como ese ya ¡Un momentito! Yo te vengo diciendo eso hace mucho tiempo Pero sí siento que un hombre te lo diga Sobre todo si ese hombre es guapo ¿Guapo? No, Pepe no es tan guapo que digamos, ¿ah? De verdad, no vamos a mentir Nada que ver, mi hermano tiene cara de vela derretida Pero es interesante ¿Interesante? No, más que interesante es buena gente Eso es bien buena gente, tu hermano, ¿ah? Gladys Lo sabía ¿Te gusta el Pepe? Oye, yo no he dicho eso Vuelta ¡Ay, sí! ¿Te gusta el Pepe? No Teresa, caramba, baja la voz ¿Te gusta el Pepe? ¿Te gusta el Pepe? Ya, caes Vamos a dormir ya Vamos a solterías A mi hermano con su cara de vela derretida Está conquistando el amor de Gladys ¡Pobrecito! Tienes que hacerle cálzate que se derrita ¿Qué pasa? No, no, nada Gilberto Te conozco muy bien ¿Tú quieres decirme algo? Solo estaba admirando tu hermosura Sí, claro Por eso guardaba la foto de la maricucha Nelly, cita Una cosa es admirar a una artista Y otra muy distinta Amar a una mujer Ay, cállate la boca, ¿ya? Deja de hablar de idioteces Palomita Yo te quiero con la misma intensidad Que cuando te vi el primer día Sí, seguro Bueno Ya dije lo que tenía que decir Hasta mañana, Palomita Oye Sí Dime, Palomita ¿Ah? ¿No me vas a dar mi besito de las buenas noches? Pero tú no dijiste que... Olvídate lo que dije Y besame, viejo Curzi Ahora sí Hasta mañana, pues Ese mocoso está en pañales El mercado se lo va a tragar con zapatos y todo Ay, qué pena Parece que tus contactos te informaron mal Mike es un prodigio Ese mocoso, como tú le dices Tiene un gran futuro Es mucho mejor que tú En todo sentido Mi mamá se comportó muy bien Ella accedió a venir ayer Y no hizo ningún problema Es tu familia la que se portó muy mal Adiós, Charo Hola, Gianfranco ¿Dónde estás? En mi instituto ¿Y a qué hora salís? No, ya terminé Me estoy yendo a mi casa Chiquiras te recojo, ¿ah? ¿Para qué voy a molestarte? No tengo ningún problema en ir hasta allá No, no quiero incomodarte De verdad Estoy bien, no te preocupes Te digo que no tengo ningún problema en ir hasta allá Estoy a un paso de ti O mejor dicho A medio paso